La ley Lleras El Congreso de la República ha salido a vacaciones, pero nosotros seguiremos trabajando en nuestra oficina pública, abierta y visible, allí en el edificio nuevo del Congreso. En la plenaria del día jueves, en una sesión extraordinaria, hemos propuesto la revocatoria del Congreso de la República. No importa que estemos allí metidos, tal vez por estar dentro, porque somos testigos de primera mano, estamos llamando a revocar al Congreso de la República. Pero esto resulta que no es posible de manera legal en nuestro país. No hay mecanismo, no hay vía para revocar a los congresistas. Así es que lo que vamos a proponer es un proyecto de acto legislativo, de iniciativa ciudadana, para que se pueda revocar a los congresistas en Colombia. Para eso necesitamos el respaldo ciudadano, esa nueva ciudadanía activa, esa nueva ciudadanía reflexiva, que fue capaz de llevar a ese Congreso a votar justamente al contrario de como habían votado la reforma a la justicia. Quiero destacar varias actividades que hemos tenido. La primera, un foro sobre comunicación alternativa en la Universidad Cooperativa. Allí nos encontramos con el periodista Holman Morris y estuvimos hablando con ese auditorio de lo importante que es este tipo de comunicación, este tipo de participación ciudadana. Otra actividad que me parece importante resaltar es la recolección de firmas que hicimos en la ciudad de Pasto. En un día bastante lluvioso, logramos recoger las firmas necesarias que nos habíamos propuesto para una semana. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, 10.000 firmas se recogieron en este emprendimiento. Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en estos informes semanales. Seguimos defendiendo Internet libre y para todos y allí en nuestra página www.camiloromero.co Encuentran toda la información en nuestro canal de YouTube, este y todos los videos, Camilo Romero TV. En Twitter, arroba Camilo Romero. Y en Facebook, facebook.com slash senador Camilo Romero. Nos vemos la próxima semana. Chao.